Música Mi salvación me ha regalado Hoy hay voz en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Viva el Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Viva el Jesús Eres tú la única razón De mi adoración Eres tú la esperanza que Anhelé tener a Jesús Con quien me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay voz en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Viva el Jesús Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Viva el Jesús ¡Suscríbete al canal!